Sí, acá nos trajeron una orden de desalojo bastante irregular. El procedimiento, digamos, no nos dejaron ninguna constancia. Tampoco tenía fecha de emisión la orden. Así que, bueno, entendemos que esto tiene que ver con una situación en Cipolletti que están presionando al Poder Judicial por otros temas que tienen que ver con otras razones, que es la inseguridad y todo lo demás que han venido planteando la ciudadanía de Cipolletti. Y, bueno, la forma más cómoda es decir, bueno, estamos haciendo algo por el tema de los asentamientos, de la ilegalidad y todo lo demás. Creemos que obedece eso porque nosotros hace dos semanas tenemos el agua pública, nos pusieron una canilla pública que lo ordenó la misma jueza. Así que, bueno, parece contradictorio que por un lado te faciliten el agua, que acá lo necesitan muchas criaturas, muchos menores, y por otro lado te venga una orden de desalojo. Creemos que viene por ese lado. Todos los habitantes que están en los asentamientos, que hay más de 25 asentamientos irregulares en Cipolletti, tenemos que empezar a despertar porque acá no hay nadie que tenga asegurado nada. Digamos, hoy puede ser la orden de desalojo para un grupo, mañana puede ser, como tiene ahora los referentes de Ferry, un procesamiento en la justicia, y mañana le puede tocar a otro. Entonces, la idea es que es una gran población que vive en los asentamientos, que votamos, para que los políticos sepan, y que tenemos que empezar a juntarnos y a pedir de que acá, primero, se declare que hay una emergencia habitacional. Si acá viene a intervenir la justicia con la fuerza de seguridad, se tendrán que hacer responsables.